Vamos a disfrutar de un hombre que tiene México en las venas, que tiene esa ranchera sabrosita, que nos va a mostrar también cómo es cantar rancheras, pero cantar también música tropical. Se dio a conocer, aunque ya tenía larga trayectoria artística, en un programa que se llama I Am. ¿Lo presentamos en inglés o en español? En inglés, en inglés. En inglés. Él es... My name is... Peter Children. Yo me llamo Pedro Infante. ¡Túpele, compadre! ¡Túpele! Con música de una vez, Pedrito, con música. De una vez con música, de una vez. Vámonos con esta canción que es sabrosísima y que la escuchábamos en los 10 diciembre de una versión tropical, pero Pedro hizo una versión muy bonita hace muchos años. Escuchen esto que dice así. ¡Túpele, Pedro! ¡Eso! My name is... Peter Children. ¡Peter Children! Se llevó mi pollalga y la ampollero. La pollita que más quiero que me sirva en otra copa cantinero. Sin mi polla yo me muero. Todos nos morimos. Se llevó mi polla al gavilán, pollero. ¡Cómo! La pollita que más quiero que me sirva en otra copa cantinero. Sin mi polla yo me muero. También. Gavilán, 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 te llevaste mi polla gavilán. Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Gavilán, 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 te llevaste mi polla, Gavilán. si tú traes mi polla para acá yo te doy todo el gallinero y le incluimos a sandrita y a mónica ahora de gallinas esto se pone sabroso que me sirvan otra copa cantinero y me voy a llegar a mi lado y la polla que más quiero y me sirvan otra copa cantinero y mi polla yo me muero gavilán 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 te llevaste mi polla gavilán si tú traes mi polla para acá yo te doy todo el gallinero gavilán 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 te llevaste mi polla gavilán si tú traes mi polla para acá yo te doy todo el gallinero me encanta muy bien ahí está ahí está la gallina gallina muy joven la de bravísimo jovan hay gallinitas aquí está tu roncito si señor pecho amarillo jovan estaban ustedes bien arrancando el año con muchos proyectos con presentaciones con un buen panorama y vino este parate vino esta pandemia qué pasó en sus corazones cómo reaccionaron vos y tu grupo de trabajo porque ustedes son un grupo de trabajo qué pasó en ese momento y qué sensaciones empezaron a aparecer en tu corazón jovan bueno la verdad pues empezamos el año con mucho trabajo como tú dices trabajando mucho gracias a dios yo me llamo abrió unas puertas que yo nunca pensé que se iban a abrir y cuando empieza esto de la pandemia pues bueno a cuidarnos esa fue la como la primera alerta vamos a cuidarnos tranquilos que esto no va a durar mucho por lo que vemos pues va a durar muy poquito pero la verdad fue otra entonces pues después entra esa sensación de como se dice como de desesperanza una sensación de como de impotencia de ver a los muchachos sin trabajo nosotros también lo que alcanzamos a hacer entre febrero y marzo desde que acabó yo me llamo hasta marzo que empezó la cuarentena pues fue muy bueno pero vimos que obviamente pues no era suficiente si no era suficiente porque se fue alargando cada vez más la cuarentena y para nadie es un secreto que el gremio nuestro de los artistas y todos los que tienen que ver con producción de eventos nos quedamos con las manos vacías de un momento a otro sin nada que hacer gracias a dios pues digamos que nos hemos ido apoyando pues con otras cositas las serenatas virtuales por ejemplo han sido una tabla de salvación en este en este inmenso mar que se generó con esta pandemia bueno quiero musiquita más musiquita pero que sean personajes quiere pedir Marcelo yo ya sé que me quiere pedir porque es que además quiero una palabra de aliento del profesor Salomón para para Peter Children profesor ¿qué aspecto usted ve en la astrología en las energías de este 2021 que viene para Pedro Infante y pida canción profesor Salomón por favor ¿qué hubo mijo? ay usted nunca me había utilizado ¿no? ay ¿qué hubo Jovan? no puedo como se ve lindo como se ve de divino hermoso vamos a hablar de colegas porque tú también eres profesor mijo tú también eres profesor ¡ojo! y como eres profesor de música hazme un fab ¡ajajaja! ay nadie entendió ese tiro oye bésame morenito digo morenita morenita ¡ay! ¡morenita! ¡morenita! vámonos con una canción una canción colombianísima una canción colombianísima del maestro Álvaro Dalmar y que también grabó Pedro Infante hace muchos años esto se llama Bésame morenita y dice así oh no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo tengo fuerza ¡eso me grito! si yo me muero ¿quién las besa? ay 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 Pedro mírame 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 quéreme quéreme bésame morenita que me estoy muriendo por esa boquita tan purosa y fresca tan coloradita como una manzana dulce y madurita ¿Qué me está diciendo? No muerdas tan duro, no seas goloso Y chupa que chupa que es más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita ¿Qué me está diciendo? Besa que besa la condenada Que ese mortisco no sabía nada Y dale un abrazo a tu morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita ¡Cúmpele, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Y que viva Colombia, sí, señor! ¡Cúpale! Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita Que me estoy muriendo Por esa boquita tan jugosa y fresca Tan coloradita como una manzana dulce y madurita ¿Qué me está diciendo? No muerdas tan duro, no seas goloso Chupa que chupa que es más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Que me está pidiendo besa que besa la condenada Que ese mortisco no rabia nada Y dale un abrazo a tu morenita Y mírame, quiéreme, bésame morenita Y mírame, quiéreme, bésame morenita Bésame morenita Bésame morenita ¡Bésame morenita! ¡Eso es! Bueno, la verdad es que Pedro hizo muchas, muchas canciones Y dentro de todo ese, bueno, siendo el artista más famoso de la época Grabó, grabó no solamente música colombiana Grabó también valses peruanos Grabó mucha música cubana también O sea, hizo tangos O sea, hay demasiada música de Pedro Porque era el artista más famoso, era el top Todos los compositores querían que Pedro grabara Y hay muchas canciones que nosotros escuchamos hoy en día Que las seguimos escuchando Y que se siguen grabando con artistas nuevos Y son canciones que grabó Pedro hace 50, perdón, hace 70 70, más de 60 y pico de años Lleva 63 años de muerto Y todavía la música se escucha Todavía se ven las películas Todavía los clubes de fans Mantienen la imagen de Pedro muy top Y obviamente, pues esta canción colombiana Era en ese momento una de las más importantes Y Pedro la escucha Y llega a los oídos de Pedro Y de sus productores Y dicen, vamos a grabar esto como un homenaje a Colombia Y de hecho la canción original cuando empieza Dicen, a ver Pedro, acuérdate de Colombia Sí señor, Manizales, Medellín, Barranquilla Y entonces, bueno Muy bonita Cúcuta y toda la Colombia A Cúcuta, a Cúcuta la nombró También a Cúcuta Obvio De más que sí, por ahí en alguna canción debe estar Yo soy todo patriota Cúcuta también, carajo Pedro Este artista, Pedro Infante Que muchos no conocen Las nuevas generaciones No han tenido la oportunidad de pronto De ver un tipo histriónico Actor de cine Comediante Tenía una manera diferente Cuando veníamos de unos galanes Acartonados Él era cómico Se divertía en el escenario Digamos que le servía toda esa parte actoral Para hacer una puesta en escena Única Que marcó una historia Y no ha parecido Nuevo Pedro Infante en el mercado Jovan No, para nada De hecho, los clubes de fans Como les decía ahorita Los clubes de fans En todo el mundo O sea, a mí me escribe gente de Francia De Australia De todas partes Pues primero agradeciendo este homenaje Que estoy haciendo Pero también En los clubes de fans También hay gente que es muy radical Con este tema de Pedro Infante No les gusta que nadie lo imite Ellos ven esto como una ofensa muy grande A ese personaje Que es el personaje más grande de México De toda la historia Y yo me atrevo a decir Que de toda Latinoamérica Y de toda Iberoamérica Porque Pedro grabó Imagínense, en esa época Grabó cine con Silvia Pinal Cuando estaba muy jovencita Que la recordamos por las novelas Que veíamos acá en Colombia Grabó películas con actrices De todas partes O sea, todo el mundo Quería, tenía que ver con Pedro Infante No sé si recuerdan A la abuelita de la chilindrina No, perdón De la chimoltrufia La abuelita Cuando ella La abuelita de la chimoltrufia Ese personaje que veíamos Con Chespirito Sí Esa señora Cuando era muy jovencita Grabó con Pedro Varias películas Una de ellas Por ejemplo Don Ramón Cuando estaba muy joven Salían las películas de Pedro Y muchos, muchos, muchos artistas Tenían que ver con Pedro No solo de México Sino de muchos De muchos países Bueno, Giovanni Vamos a soñar un poco Anabel Gutiérrez ¿Cómo? Anabel Gutiérrez Se llamaba la actriz Anabel Gutiérrez Sí señor Tiene toda la razón Aquí Así de normal Normal Quiero ir un poco En el tiempo Adelante, atrás Porque yo No sé qué hubiera pasado Si Pedro Infante Se hubiera presentado En el show de Don Francisco ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido Esa presentación Don Francisco? Por favor ¿Cómo le hubiera presentado a usted? Voy a buscarla Ay, qué preciso Aquí tengo la paleta Ay, qué casualidad ¿Qué es la casualidad? Señoras y señores Aquí estamos Definitivamente Pasando lo bueno Con este gran artista Pedro Infante De México De México Para el mundo Aquí está Con una de sus canciones Que quiero que nos sorprenda Fuerte el aplauso Para Pedrito Infante La que quiera Pedrito La que quiera Tema libre Como siempre lo decía yo Vámonos con un homenaje Ay, celeste Sí, señor Sí, señor ¡Curra el mercado De repente! ¡Súperle! Intentaba pestañear Y volvió Celia a gritar ¡Azúcar! No hay cama Para tanta gente No, señor Se me van ¡Papá! 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 ¡Papá la calle! ¡Papá fuera! ¡Papá la calle! ¡Listo! ¡Papá la calle! ¡Papá! ¡Papá fuera! Sí, señor Esto se pone sabroso ¡Papá la calle! ¡Bravísimo! Jamás me lo imaginé ¡Échale la bailada! ¡Échale la bailada, Pedrito! ¡Miren! Sigue, sigue ahí Sigue ahí Con este sonido Con este sonido A ver ¿Cómo? Se llenan las manos del lechón Pues se limpian con la cortina Y por eso Me gusta ¡Esta trulla! ¡Hey! ¡Es peligrosa, sí señor! ¡Papá fuera! ¡Papá la calle! Y se va Esto dice ¡Vamos! ¡Échale bailada, compadre! ¡Bravísimo! Para Giovanna Álvarez Que nos está alegrando esta tarde Muy bien Este muchacho nos está sorprendiendo Creo que Giovanna Álvarez Tiene un talento Un carisma Un don Y un gusto por la música Que tal vez se le daste De tu abuelo Y esa colección tan grande De música que tenía Giovanna Sí, 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 sí La verdad que Pues una de las grandes bendiciones Fue tener en mi vida A mi papá Que es que Mi papá cantó tangos Cuando era muy joven ¿Ah, sí? Pero mi abuelo Mi abuelo materno Tenía una gran colección De música Y él todos los diciembres Cuando recibía a la prima Lo primero que hacía Era separar la platica Para comprar El disco más famoso De una disquera No sé si le pueda decir Y el otro De la competencia El primero Compraba 14 cañonazos Y el disco del año ¿Ah, los dos? Y aparte El disco que estuviera Más famoso Más pegado en todo el año Compraba el disco De ese artista Entonces por decir algo Marcelo César Estaba pegado con su canción Y él compraba el disco del año Compraba el 14 cañonazos Y compraba el on-play ¿El de Marcelo César? ¿El de Marcelo César? ¿El de Marcelo César? ¿El fue el que lo compró? ¿El fue la venta que tuve? ¿El fue el que lo compró? Yo sabía Ah, bueno, gracias Se reveló el misterio Muy bien Claro que sí John Pinzón Entonces mucha música Sigue, sigue, sigue Pedro, sigue No, que mucha música Por todos los lados Y él siempre Digamos que el ritual Era que Él me iba pasando los discos Yo los iba limpiando Y él lo iba poniendo Allá en su tocadiscos Con la agujita En esa época Con agujita Pero un iba poniendo los discos Y escuchábamos de todo O sea, en esa época Yo creo que mi abuelo Estuviera vivo Sería un reggaetonero más Claro, claro Porque estaba en la boda De toda la música De toda la música ¿Qué artistas sonaban en ese momento? Giovanni, en tu casa Tres, cuatro Que te acuerdes así De primera mano Que además Te impactaron Como niño decías Wow, a mí me gusta ese sonido No, en los diciembros Que era la época Que llegaba la música nueva Nos poníamos a escuchar Todo esto Y siempre estaba Rodolfo Aicardi Y no podía faltar No podía faltar El loco Quintero Y no podía faltar El maestro Guillermo Buitrago De ahí en adelante De todo O sea, de todo Pero siempre En los diciembros Esos tres artistas Acá en Medellín Mandan la parada todavía Yo creo que todavía Y en mi casa mucho más Norberto Norberto, por favor Buenas tardes Norberto ¿Cómo vas? ¿Cómo ves el look de Jovan? ¿Qué le harías a Jovan? ¿Qué le cambiarías un poco? Bueno Buenas tardes, mis amores Primero, Marcela Me quedé esperando tu llamada Segundo ¿Cómo se ve de lindo Jovan? Yo lo arreglé Lo puse lindo Le hice Primero que todo La depilación pipebueno ¿Cómo es esa? La depilación pipebueno ¿Cómo es esa? Cuando le depilaba Decía Ay, ay, ay Y luego le hice El masaje Jesse Uribe ¿Ah, el masaje Jesse Uribe? ¿Cómo es ese? Fue tan bueno Que me dijo Ay, Norberto Repítela Oye, mi pollo Regálame, por favor Ya que mencionaste Guillermo Buitrago Ay, la víspera De año nuevo Ay, ay, pollo Por favor Después, se fue Con todo el cariño Para mi amigo Norberto Por allá va Pasar a decir Vuelve y me depila Claro Cuando quieras con Toño Eso es Chivo, pues Vamos, chulo Vamos, chulo Que vamos a jugar Fútbol a reparte Esta noche Vamos La víspera de año nuevo Estando la noche serena La víspera de año nuevo Estando la noche serena Mi familia quedó con duelo Yo pensando en mi morena Mi familia quedó con duelo Y yo gozando a mi morena Ay, no, Pedro Infalte Yo me llamo Pedro Infalte Yo ahora en inglés Yo ahora en inglés Mi nombre es Peter Childress En esta noche de enero Yo estoy feliz y te vié En esta noche de enero Yo estoy feliz y te vié Vamos todos ahí a gozar Ay, con Marcelo y Sergio y George Ay, sí, señor Oye, compadre Saquen las muchachas para que bailen Eso Bravísimo Con Sandrita y Milena Milena Vamos, Moniquita Échale bailada Eso, Milena Vamos, Milenita Melena Eso, sí, señor Muy bien, muy bien Bueno, ahora sí Vamos a develar este secreto Oiga, y también Luego un saludo también para Mónica Eso, para Mónica Milena, Milena Milena es la que me estaba hablando por acá ahora Ah, sí, Milenita Claro, Milenita Sí Muy bien Bueno, desde Mili Vanilli No existía una mentira tan grande en la música Ay Porque Con quién va a salir Con quién va a salir Jovan tuvo una orquesta Es un cubano Una orquesta movida Que se llamaban los 100 de La Habana Pero, pero Jovan No eran 100 Y tampoco eran de La Habana Ni 100 ni de La Habana Hablemos de este grupo Y de esta faceta Como sonero Como trovador Como hombre Del son cubano Jovan No, a ver Fue una época muy bonita Una vez Me llamó un gran amigo Daniel Bonilla Me llama y me dice Ve, necesito Hacer una audición Para un sitio Que están buscando Músicos de son cubano Y salsa En la vida Había yo hecho son cubano Bolero y salsa O sea, lo que cantaba uno en el colegio De pronto por ahí el preso Llorarás Una canción de esas Pero, pero nunca Pues así como con esa Digamos como, como siempre esa música Enfocado en esa música Entonces, bueno Hicimos la audición Pasamos Hicimos parte de este sitio Que fue muy famoso Acá en la ciudad de Medellín Era un cabaret muy grande Y, y éramos solamente cuatro Cuatro músicos Pero, eh, alguna vez El maestro Alfredo de la Fe Fue, y nos vio Y nos dijo No, ustedes Ustedes son cuatro Pero suenan como una bandola Ah, caramba Suenan como cien Entonces A partir de ese momento Cuando nos retiramos De este sitio Nos tocó cambiar el nombre Pues obviamente Por, por cuestiones legales Y al cambiar el nombre Nos tocó poner El cien Conservar el cien Porque era referencia De ese sitio Y de La Habana Porque la gente ya conocía Que hacíamos música cubana Y quedó ese nombre Y la gente, bueno Se fue posicionando ese nombre Hicimos salsa Son cubano Y compartimos Con muchísimos artistas De, de la escena De la salsa No solo acá en Colombia Sino, sino a nivel mundial O sea, compartimos escenario Con el Gran Combo ¿Cómo? Con Cheo Feliciano Con Willy Colón Con Willy Rosario Con Buena Vista Social Club Y con muchos otros artistas De la salsa Del bolero Y del son cubano Y yo creo que el top Más grande De eso fue una sorpresa También que nos, que nos llega Que nos dio la vida Una motivación muy grande Fue que el último concierto Que hizo La Fania En Medellín Nosotros tuvimos la fortuna De abrir ese escenario Entonces fue una Bueno, eso fue Mejor dicho Una cosa gigantesca Y muy maravillosa Para nosotros O sea, a partir de ahí Se posiciona Cien de La Habana En la ciudad Como uno de los Grandes referentes De son cubano Bolero y salsa Y hasta ahora O sea, llevamos ya Catorce años Junticos Los mismos La misma nómina Todo ha cambiado Pues uno En un momento Que Daniel Bonilla Decide retirarse Salió del grupo Y entonces Bueno, ahí seguimos Haciendo música Todavía Todavía seguimos Haciendo música Y tienes algo Por ahí que preparas Algo para presentarlo bien Tienes algo así movidito Algo de son ¿Lo tienes por ahí? ¿Alguna salsita? ¿O tropicalita? Tenemos ¿O tropical? Pero del mismo corte ¿O tropical? Con la que quieras Lo que quieras Lo que quieras Porque es que Este personaje Que voy a introducir a continuación Es amante de la música rumbera Baila muy bien Profesor Pinto Pero, pero Profesor Pinto Cambie esa cara Y con algo de buen genio Háblele a Jovan Y dígale ¿Qué opina usted De esta música guapachosa? Profesor Hermano, ¿cómo está? Un saludo muy especial Primero que todo Usted no es el dueño De la verdad en Colombia Ay, usted tampoco Profesor Usted tampoco Segundo Me agrada saber Todo el rumbo Que está tomando Este gran artista Yo lo tuve En la selección Colombia Jovan y Hernández No, no es Jovan y Hernández Es Jovan Es Jovan Álvarez Ah, Jovan Álvarez Hombre, de verdad A mí me gusta mucho La música tropical Que tú manejas Tú me pones así Aguapachara Es más Estaba haciendo pucheros Porque no Me habían puesto Musiquita tropical Pero ponme algo Que me haga Definitivamente Azotar baldosa Vamos Vamos, Jovan Vamos a hacer O no ser dueño De la verdad en Colombia No, no A mí no me venga A regañar Profesor Pinto Ni usted tampoco Es el dueño de nada ¿O yo? ¿Cómo que no? Yo soy el dueño de De la música Que viene a continuación De la música de Pedro Infante Vamos, Pedro Oh, super Lo que quieras Ahorita que les hablaba De todas estas canciones Y toda esta música Que hizo Pedro De música De todas partes No, espere que esa no era Eh, ese María Chino Dejas friera Hay una canción Que grabó Pedro Muy bonita Y que se hizo Muy famosa Y que después La grabó la sonora Matancera Ah, caramba Con nuestro Nuestro barranquillero Nelson Pinedo Claro A ver si reconocen esto Que dice así Un pedacito Ay, ay, ay Tampoco es la palomita blanca Hombre Me alcancé a emocionar Ay, no, por Dios Tengo un chicharrón aquí La que quieras No, la que quieras No, la que quieras Hagame una cosa Hagame una cosa Yo voy a cantar a capela Dale ¿Quién será La que me quiere a mí? Uy ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? La que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Bien ¡Túmpele, compadre! Muy bien Bueno, ¿cómo nace la idea? Se emborracharon los mariachis Giován, ¿cómo nace la idea? Dale ¡Uy! Se disparó Se disparó solo Aquí tienen ganas de rumba Muy bien, Giován ¿Cómo nace la idea de ir a Yo me llamo? ¿Quién te convence? Ya tenías el personaje Porque estabas en otro mundo El mundo del son cubano Con los 100 de La Habana ¿Y cómo empieza a gestarse esta posibilidad De ir a Yo me llamo? Como Pedro Infante Lo conocía Lo habías hecho antes ¿Qué pasó ahí? No, nunca, nunca No conocía Bueno, o sea Conocía a Pedro Infante Sí, por las películas Por la música Obviamente Pero no, digamos Que a profundidad ¿Cierto? La idea de Yo me llamo Surge porque Mariana, mi niña Que cumple mañana Trece añitos Se presentó en la voz Y llegó hasta las audiciones A ciegas Entonces El jurado no se voltea Y ella quedó muy tranquilita Pero con el tiempo Se fue desmotivando Con el estudio de la música Entonces, bueno Yo buscando formas De motivarla Para que siguiera estudiando Música Veo el comercial De Yo me llamo Y yo dije Yo me voy a presentar Yo tampoco voy a pasar Porque nunca he invitado A nadie Y mucho menos Pues a Pedro Infante Nunca Nunca se me ocurrió Ni siquiera Ser Pedro Infante Yo dije Yo voy a ir Tampoco voy a pasar Y cuando no pase Le voy a decir a la niña Mira, no pasó nada No pasé Pero nos vamos a seguir preparando Y con el tiempo Cuando llegue una oportunidad Que valga la pena Y estemos preparados Pues la historia Va a ser diferente Lo chistoso del cuento Es que yo me voy Convencido para esa audición De que yo no iba a pasar Ay no Y cuando llego a la audición Precisamente Jesse Uribe Me toca la estrella roja Yo dije Listo Ya, no pasé Pero Amparo Y el maestro Escola Me dan el voto de confianza Y me dicen Te queremos ver en Bogotá A ver qué pasa Y llego a Bogotá Y en todos los shows En los primeros shows Yo siempre llamaba a mi esposa Y le decía Amor, hoy tengo show No vaya a hacer nada Hoy por la tarde Porque hoy me eliminan Para que me recojan Para que me recojan El aeropuerto ¿Pero qué es eso? Sí, claro O sea, yo era convencido De que no iba a pasar De esas primeras audiciones Además porque ustedes vieron Que estábamos compitiendo Con un Arjona Que venía de ganar en Perú Con un Montaner Que venía de participar En varios Yo me llamo En diferentes países Con artistas de acá De Colombia Los mejores imitadores Del país Que habían preparado Su personaje Con mucho tiempo Yo el personaje De Pedro Infante Lo escogí El día que mandé la audición Porque yo iba a presentar La audición Con un artista de salsa Que era lo que yo siempre he hecho Pero yo dije Donde Amparo diga No canta salsa No se llama De pronto la gente Lo puede malinterpretar Y nos puede Digamos Afectar el trabajo Con 100 de La Habana Que veníamos haciendo Tan bonito Con tantos años Entonces yo dije Yo no voy a afectar Ni mi trabajo Ni el de los muchachos Del grupo Porque Pues porque no es justo Con ellos Entonces voy a ir Con un personaje diferente Y en una de esas De esos pantallazos Buscando artistas A ver a quien imitar El mismo día Que se cerraba La convocatoria Aparece Pedro Infante Y un pantallazo Lo puse Lo escuché Me grabé Con el celular Y se lo mandé A mi esposa Y le dije Amor mira Que te parece esta canción Me dijo No está muy linda Se parece a Pedro Infante Y me dijo No Entonces yo dije Ah bueno este fue Con este me voy Para que me digan Que no Para que me den palomita Palomita No mi amor Y esta fue la historia La historia con la que llegué A Yo Me Llamo Y los primeros dos shows Fueron una Mejor dicho Una locura Me fue muy mal Me decían cantinflas Me decían Que parecía todo Que de sacar al macho Que le faltaba Mejor dicho No de todo De todo Pero bueno A partir del tercer show El maestro Moisés Angulo Y los profes de la escuela Me dicen Hermanos Usted tiene por ahí algo Ahí hay algo Empiecen a trabajar Y le empiezo a trabajar Y me dice No pero tiene que ponerse serio Porque es que usted está saliendo Muy chistoso En las audiciones Y por eso es que le están diciendo Cantinflas Y si usted sigue así Lo van a sacar de una Y yo dije Bueno si el profe me dice Que voy bien Si pase esas audiciones En las que yo creí Que me iba a ir para la casa Y la gente me está diciendo Que voy bien Es por algo Entonces Cambie el discurso Cambie el chip Y ya el discurso Para mi niña No era bueno No pase Pero algo hacemos No ya el discurso Era Tata mira Disciplina Disciplina Motivación Y con esas dos Y con esas dos consignas Me fui durante el resto del show Y logré ganarme Los duelos millonarios Que eso fue una bendición gigante 30 millones de pesos Que fue un duelo Todos contra todos Y yo me los gané Cantando con Jason Jiménez Y también bueno Llegué hasta el séptimo lugar Que bueno Que fue una bendición O sea nadie Yo creo que ni en mi familia Ni mis amigos De hecho yo no le había dicho A nadie Que iba para yo me llamo Porque yo dije A mi me eliminan de una Y entonces yo no voy a estar Poniendo por ahí Estoy bien Yo me llamo Para que me saquen No Entonces eso fue De las grandes bendiciones Que nos ha dado la vida Qué historia esta tan diferente Porque llegaste con una antitécnica Con algo diferente Y te dio resultado Bueno Yo no te di palomita No te di palomita Pero este señor Si puso el semáforo en rojo Y por favor señor Primero discúlpese con Giovann Porque usted no vio el talento Que él tenía Y segundo Déjelo cantando Pídale la canción De antemano le damos El bravísimo A Giovann Álvarez Y nos quedamos Con ese talento No le haga palomita Jessy Repítela Jessy Repítela Jessy Repítela No te voy a decir más Jessy No es que repítela Es mi frase Parcerito Rafa La fe Oiga Primero me disculpo Parcerito Ese día Creo que comí El mismo sudado de pollo De Paola Jara Y no vi bien Pero parcerito Deleítenos con su voz Que eso es lo que me encanta A esta hora de la tarde A los televidentes Este bravísimo La canción que quiera yo Vamos Bravísimo Para yo me llamo Pelipante Muchísimas gracias A agradecerles también De verdad que Es un momento muy especial Poder acercarnos a la gente A través de ustedes Ahora que estamos En esta pandemia Y que es tan difícil Poder hacer los conciertos En vivo Entonces agradecerles A ustedes A todo el equipo de trabajo A hacer una canción Del loco Quintero Que me gusta mucho A ver si de pronto Recuerdan esto que dice así Vamos ¡Claro! ¡Un belen compadre! ¡Nos ganchos en la laguna El agua la chapalean Y cuando se están bañando El cresta la pluma pa' que lo vean Los ganchos en la laguna El agua la chapalean Y cuando se están bañando El cresta la pluma pa' que lo vean Ellos van bailando Y van volando por la región Por eso los ganchos En la laguna se ven mejor Ellos van bailando Y van volando por la región Milena Por eso los ganchos en la laguna se ven mejor ¡Cúpele Milenita! Están cantando ¡Vamos Milena! Un saludo a Mónica Milena ¡Eso, mi madre! Es que yo no dije Milena Yo dije Milina ¡Milita! ¡Bravo! ¡Bravo para Joan Álvarez! ¡Gracias Pedrito! ¡Gracias mi Joan!